Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya, presenta... ... Upear a ser ella, creceré como un hombre, un tamba pecuara que, no hay por haber quitado... Upear a ser ella, creceré como un hombre, un tamba pecuara que, no hay por haber quitado... ... 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 ¡Gracias! 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 Vengo a pedirte que tus perdones Y tus milagros Lleguen a mí Y a la caravana De los promeseros Ascienden la loma Deja a cupér Campanas de bronce Tomando oraciones Llaman a los pieles Con un canto dulce para el tiempo pero ya las caravanas los tres sudamericanos 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 inicia el próximo 28 de noviembre y como desde hace décadas el SNT acompañará todas las alternativas de la mayor festividad mariana donde nací donde nací muy bien ayer ayer don silvio cueva pero preparar ya de vez con el informe ya lo que está ahora es entero que ya ya de vez ahora es que hay un paciente ahí yo lo de vez para este ya lo que está preparado el grupo de la educa la mujer ya la imagen abuela cada vez más de 25 es 30 años votamos acotó a cinco en la web yan de set ayer va a pearlo a seis o con los compañeros de cada uno que está ayer yo lo lo a peor 25 años ahora ya de mole ya los compañeros organizados la flor de la costa distancia la flor de la costa el grupo musical este día la flor de la costa 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 noviembre azul el factor de riesgo para el cáncer de la costa la flor 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 de la costa en el éxito fuerza y su recuerda que contenía de mí misma ap ya no que está mi anual buen va ayer a esa y p educación para proteger y p a educación para proteger a futuro diabetes o recua de andar de la base educación de igual a la misma o mirope está visado el copep tuve a su cap de diabetes hoy cuando arambas ella para o ya es su peo contra resta también va a ser va a peca tú va a peca tú va a peca tú o ya pues va a medida por mi educación y catona esa pedía de teña combatí gente entendido en la materia gente de salud en el peco cierto niña 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 enteramente más allá de sueña niña y es podido y minte a pe información permanece dura y me un miro me va a sido o recogida o combate y a no lleva bueno pero iré ya o el coña combate de arco iris ya o y pete y te o imante a guanyan de este pento en su primera línea de este de arco iris o pebar el o ni ese pm y naco con árape y ecuada mi anual lleva a jeta o país agua teja o pene pojaña no ingo pete verde que rojo negra o mí va a usted ver ya yo fina p de la pb te ya guardé teca arruz suje de hinojo ella hueco te rojo ya hueco y pp p este ambueva te de manzanilla de azafrán pero está en la pt y tenía pm por ejemplo me te de jengibre manapa y pona baja la fiebre combate la gripe el resfrío y la tos y boiñan debe a pb y te de hinojo muy diurético peña de monguarú agua no en barrio y tuña de agua y en debe de acumulación de gases en el estómago y en los intestinos haricó a mí va pp de menta a 10 y ponente de día de descongestión a las vías respiratorias y bien antes de pp tía señal de que tú ya respirar por ambas combate síntomas de resfrío reduce la tos y ya dejo manzanilla te de manzanilla justamente de bella de sababina hay ponente y coaba calma dolores estomacales y en de tena que tú te de burrito digestivo antiinflamatorio a upe sabe y pp de de urusión en eja epetín espectorante ne ponaba contra asma catarro hay tos con bursa y combate los resfríos y en de jamu y pajapé muy que minta y peña ese tdk aje ea opea ideal para diabéticos y en de tabichagua su cava pues este mío a lidiar la pecan en hoy a ver con síntomas de fatiga tenga estreñimiento jade y y o aliviar a controlar peter y la presión arterial son y por años recomendar ahí cuando llegó el jihangua de peso excelente propuesta de arco iris en línea de este hoy de 10 saquitos a de 20 saquitos facebook twitter instagram hoy más novedad información marandú penden baja en la pequimino pp esa terapé en el supermercado despensa almacén baja ea jabe producto arco iris o en la pegué línea de té jaupe y la peguen ya en el almacén y que tengo repostero fuera mi postre bajen o ya puedan cuña cara y está profesional lo mismo un té abeita pero ya voy a copa y té línea de repostería jaupe y ya voy a llenar mi ximil línea de sal y jaupe y chaguá o peponina a diferente modalidad u pey salsa que tú le y por la bota diferente tipo de salsa para diferente tipo de carne carne roja carne carne blanca taja y a peguaná y a desayunas anguá reichas y lo mitad ave upe a jaina soja torrada a upe a café de soja ya deja en frascos a en paquete uva y ten acá a ya ver con cinco presentaciones cinco sabores diferentes almidón de mandioca almidón de de mailla o jamás y pamestizo en vellutas a esa eva de la xipa almidón la lleva comandá upe y santea veí diferente variedad ya ya ver con saborizadores con bolsa para horno de arco iris y y que ve a ni que teresa la y agroalimentos sociedad andónima y productos santo remedio peguaná upe exclusiva mezcla de pojaña na de la naturaleza a tus manos a peguaná upe con la opción rey por abobo pete ni rey co te me va a llepa por ejemplo y que tú reyes de cuello heise y mi va a llepa ya eso es laxante y no peguaná ya purga y mi a diabetes me atuva a su capa en guaná ointe aveí presión alta o pesante avella ureco espectorante 1 2 a omenco diabetes a demanda de ave y catunte ave y de digestivo 1 2 a 3 estimulantes a el problema hepático ya tratan agua antiparasitario mi seo y fuera un día pengaraja sedante natural cuando ya que pon años y nata pepe ya huere co ja ya de sobrepeso rígua ama hay adelgazante antiflatulento amo uno y dos ya huere cobo ida de ir a upe isha amombe upe me pete ni cinco minutos mi como va a pojar y cuere eh ñambo pupupe isha y katuma upe i ñambo uya ya tratan agua ya 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 alivias a ya cuera mandijan agua y santo remedio del grupo arco iris jaeva agroalimentos sociedad anónima upe isha amomabias ni que enresa rating a de ip arco iris que te respetar ellos utaja supermercados en a despensa a producto arco iris ya otofomai por segunda vez consecutivo categoría este sebe oñepremiá curi y supe a de audelina la flor de la costa de inema para que tome isha ndao i ndereje uña ndoja unha co tema musical ape muy bien ndao i ndereje un reingo co grupo musical audelina la flor de la costa o pura jboja eboía chepa a i po a po tema musical arpa puna maraca puñan en mombago coaco y de pesa con el timbago jate cuñan en bua ñan en bua tía e beba ya uque boca y trabajos a pe uña caray tira o de omita no su cae u ojota y trabajos a pe uera a pe y termo mime lo mismo en tema ayer va a ver y bueno a por eka tu ape ya a pe diario veñan ya moñe mía naje tamba inna debatirán sobre la crisis del agua y va a pe a e jatego sapu y ante pe jacura mongañan en estame jeta jenda pe ya o ima o faltar daiporia jepan jatego pe ube naje papá peixan no pupu pona veipe jeta jenda pe o faltar y tener a cato y me jeta jenda poin y contaminado a pe yetu entonces debatirán sobre la crisis del agua y saneamiento cuera y cato no hay xao y adecuato a po amba e pe y bueno peda ya cuidar y cotu samba en a la gente a ni que ya mongri a la tope a reña de pendeñan de vida y cato no hay xanin ya o el comba así el violado a je para ver muy bien ya hasta más pico pete y corte mime sapu y te ambue paume ya o el covene pura jay a o de lina la flor de la costa y catuva orugueña de corte pe sapu y te a la ambigota nendibente nendibente siangai meruabu apaba ¡Aquí antemo pa'ara! ¡Hagan ku'a y se halló a uku! ¡Nendibente, nendibente! ¡Se halló puto de malmada! ¡Abo co'intero que s'amo se ajo y te s'agamu! ¡Nendibente, nendibente! ¡Se halló a impío que va! ¡Que buen grupo musical, que buen duro! ¡Uyepan, ñajan duro con esses puras y jaraqueras! ¡Cada uno las voces del alba! ¡Te hago colomel Odiedo Huaco, o grupo musical! ¡Lleva aori! ¡Samoce, tley, nendibente! ¡Te cobertura con el hermano González! ¡Uyunga! ¡Túco, no, ya! ¡Upepepe! ¡Upenme! ¡Upo! ¡Upo, ya! 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 de los temas de los grupos musicales del paraguay está para el interior de la paraguay y eres igual lo mismo en que había guille y no hubiera para este opción con apel o ya puedo acá y ujabe a la mitad viajar sin cinturón pez en duque la mitad viajar sin cinturón es la falta de al más frecuente es reportada en los operativos doy por hoy la mitad la cinturón y patrulla caminera de guacuera de control de acuerdos ya por un peán de que la de la mitad un peo a rejeón y multa entonces doy pulse y la cinturón a la idea de progresión la ya lleva entonces ya que poco a van a perder y agregó la conciencia añaña acostumbrado a mí ope la yande carretan y media colomitaña en barrio guantápella yupita a este en donde era un peón ayer llamo y pe cinturón aña mendiglaña deluje y pesa de a la regla yepa ecuara cinturón a mojepa lo mismo teñado pañan mendigla añan de luz entonces a mí un día añan de deseará y los básicos a ope y que tú no llevo a recopar la herramienta a mi mila añan de baliza el añan de la icosina pe extinguidor de fuego mía mata fuegos y lo mitad ayer un día bueno pisa caminera a cañan de mamar anduña en el control a tajaja y teca tuco ya ha ojina cofín de año botó e ijico hay pese añan de de ney konaride a comparticepen en dibe aiporamo ka aje yepi veramu guayse aya huarecoco ape ka aporáñan de mesa ari ara ja ara añan de momandu ava yepa pe sabor huarecoco apo yerba mate compuesta arco iris ope islamu diferentes sabores aetapeme diferentes presentaciones o ya poja o punto bueno se dañan de nuevos sabores arco iris a uno a uno moza a tañan de inna upe y cara y director a nai kato masani epe por ejemplo cojo y rujo bui a pe a pe ari cuadama y na eja eja pe pojaron sao y wupe menta ja eboldo pi arakumia ya ya combatihan matena digestivo ñeco te deña inna cedro mas burrito oberko a ja upe ya huarecoco pete verde mas sabor a limon reforzado con cocuja capi y cedron upengo ose nipe especial para mate ba be ipe añan de ya cae uja todas las mañanas anis bordo y manzanilla contene ja upe y ramo beyeu imagina pe once en ja we o preferigo lo mita porque ja huarecoco cáscara de naranja que toma esa pe a digestivo ñan de puna janguá ja jengibre jendie ja uye reforza ni a de i con catuaba ja upe ama energizante lo mita ya uope peterere ya es superi añe energiza i mima ube cool baina coi isha arco iris mantebo oio pensai el cliente que era e kato nsa a la xa araho mo pago lajo innovación en cuanto a yerba mate a up vaga ya yug uso un mercamato, almacén, despenssap, pa cha e ja pe upe sonne mujarendape a jay kua boi coa a va e ka upe gua especial ja upe i mi terere pe gua diferente tipo de sabore a be i ya huarecoma ¡Excelente! Una empresa familiar, orgullosamente, Paraguaya, Arco, Iris, Coba, presentando a la Top Online por segundo año consecutivo premiado. Yo voy a llamar HUP de categoría especial. ¡Añamos! 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 y ponaba con miércoles 16 de noviembre de todos se ponan va a tener el día poco era java tenon de otro ore lo no compromete m o éramos jueves de este vestido ya se han enviado el coche va a lo mejor está pendiente las cuatro y media ya vestente para un cuan ayer se llama la mañana de cada día guaco era hasta mañana a las cuatro y media llavetero y me llego está en el libertad pecho tan solo tu perfume Me llega por el viento La agua para veringo Se llega pues de ti Tal vez lejos de mí En otro brazo ajeno Regala el concierto Que se me fue en mí Arcoiris, una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Presentó